Y lo que viene es preocupante, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil. Según el abogado laboralista Javier Dolorier, dejar sin efecto esta ley podría hacer que las entidades puedan tener un copamiento personalizado y politizado de la función pública. El Congreso de la República busca derogar la Ley del Servicio Civil, más conocida como la Ley Servir, que regula el trabajo de los servidores públicos y que busca reformar el sistema de contratación de los mismos a través de la meritocracia. El abogado laboralista Javier Dolorier indica que las consecuencias de dejar sin efecto la ley pueden ser graves para el país, ya que cada entidad podría copar los puestos laborales por amistades o influencias y no en razón al esfuerzo. Sin filtros ni controles, cada entidad podría crear sus propios perfiles, sus propios puestos y sería un copamento personalizado y politizado de la función pública. Parece que no hemos aprendido de los recientes escándalos de contratación de funcionarios en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, donde se contrataba más por razones sentimentales o personales que por méritos propios. El congresista por el bloque magisterial y miembro de la Comisión de Trabajo que aprobó el proyecto de ley, señaló que la ley Servir es discriminatoria y por ello debe derogarse. Al contrario, lo que ha significado Servir es un acto de discriminación frente a funcionarios de nuestras regiones. ¿Cuánto gana un gerente de Servir? 15 mil soles. ¿Y cuánto gana un funcionario que puede estar desarrollando las mismas funciones en otras instituciones? Entonces, no más de 5 mil. La congresista Susel Paredes indicó que sin esta ley el Estado no tendría criterios meritocráticos para colocar a un funcionario. Cada presidente que viene trae su gente. Cuando su gente no califica, bajan los perfiles. Hemos visto eso con Castillo, hemos visto eso con Dina Oluarte. Entonces, más bien lo que necesitamos es un Estado con profesionales que entren por concurso, que asciendan por concurso para que haya una carrera, una carrera del servicio civil. De derogarse esta norma, el Congreso tiene un plazo de 30 días hábiles para conformar una comisión que tendrá el objetivo de evaluar y elaborar un diagnóstico en las contrataciones públicas. El mismo que deberá estar culminado en un plazo de 120 días. Es una irresponsabilidad absoluta. Esto se logra con un proceso de estudio que demora mucho tiempo y que Servir ya lo ha realizado. Es decir, ni siquiera parten por analizar todos los, por considerar todos los diagnósticos que ya realizó Servir, sino quieren partir de cero. Y, lamentablemente, el resultado sería nefasto para el servicio público. Esta decisión está en manos del Congreso, quienes en una sola sesión nos podrían hacer retroceder cerca de 40 años en materia de contrataciones en el servicio público. 10 años le ha costado Servir, constituirse en medio de lo que significa finalmente generar una plataforma mejor, ¿no? Así que ese es otro golpe, sin duda, a la función pública. 5 con 51, vamos.